¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en la serie de Minecraft Survival con Darky. ¿Qué pasa, Darkito? Hola, chavales. Y después del periplo para volver aquí de nuevo, donde hice el salto de fe y la fe se chocó contra mí. Claro, porque en mi capítulo el Tommy se hizo el Tarzán, saltó desde ahí arriba y pegó un guardrazo del 15, que ha tenido que venir aquí otra vez. Escucha, es lo que digo yo, que he hecho el salto de fe y la fe me dio de lleno. Eh, tus primos, dos primos tuyos, dos primos tuyos. Venga, ven, aquí también. ¿Dónde está la puta? ¿Dónde está la puta? ¿Dónde está, chulo? Que habían dos. No, dos, no, solamente había uno. Habían dos, habían dos, tío. Ahí va, ahora hay que picar a la harina. Pues ese cabrón me estuvo anteacosando cuando estaba solo y ahora que estamos dos, ha salido corriendo. Claro, lo que te digo, son muy chulos. Eh, eh, vamos a dormir. Sí, sí, estoy en ello. ¿Cómo puedes dormir por la noche? Dorme ya. Hostia, espérate, que he puesto la cama en un sitio chungo. Ahora. Venga, aquí. Es burlo de las camas, eh, tío. Es lo mejor, tío. El lateral de la cama, qué mal estar hecho. Es verdad, tío. Sí. Bueno, vamos a, vamos a ir pañear aquí. Vamos a ir pa'lante y algún día ya, pues, decidiremos volver. Pa'lante, currante, hasta que el cuerpo aguante. Nos quedaremos con las coordenadas y listo. Nos quedamos con las coordenadas y... Y hacemos el truco del Nether, ¿no? Sí. Ahí está, chaval. Que el Nether se va a llevar más picos de piedra. Uf. Yo ahora me hice un par de picos de piedra. Digo que en el Nether se va a llevar una de picos de piedra. Claro, tío. Es que eso... El bloque ese gasta mucho, tío. Los picos. Y además que necesitamos... Es que necesitamos... ¿Has visto qué árboles, tío? Más largo, más alto y... Sí, sí. Esto es otro nuevo bioma, ¿eh? Es otro nuevo bioma. El cual, hay cerditos aquí, que quieren morir. Me han dicho. Tommy, mátame. Vale. Hay un viaje de cerdos, ¿eh? Está la vuelta al mundo de los cerdos, aquí. Bueno, una llanura. Hay pollos. Hay pollitos. Llanura, tío. Llanura. Aquí, tira para delante. Estoy aquí contigo. ¿Dónde estará el bioma, tío? Seguramente que tenemos unos cerca de casa. ¿Hola? ¿Hola? Qué pedazo de llanura, ¿no? No, aquí el agua. Por eso te digo. Mira el agua, tío. Cómo se ha quedado sin cortar. Vaya bug. Qué guapo, ¿eh, tío? Sí, guapísimo. Un brazo de bug como una casa grande. Ah, pero está muy chulo. Aquí ha estado Moisés. Ha separado... Sí, también. ...los mares. Menuda falacia. Tommy, no te vayas a tirar, ¿eh? No, no. No hagas zartos de fe. No, no. Creo la fe me da en el boquino. Bueno, tú sabes que en la historia de Moisés, ¿cuántos años dura? El tiro inmortal. La historia de Moisés dura más de casi 200 años. Ahí te lo dejo caer, ¿eh? No hay nada, tío. No vea, no vea el bioma ese. No lo encontramos ni queriendo, tío. Bueno, bueno, no da igual, tío, pero... Estamos encontrando otras cosas. No, sí, sí, sí. Yo estoy con mi libreta y apuntando coordenadas. La libreta de Tommy. ¡Hostia! ¡Vacas! ¡Van-shiii! Hostia, un espadazo, tío. Sí, porque le has dado la nuca, tío. Sí. Le he hecho el salto a la rana. Espérate. Yo a veces encuentro perros, porque ahora sí que tengo un montón más de huesos. Le he hecho el salto a la rana. Ya voy, Manoli. ¿Por qué te metes ahí y el cielo se pone oscuro? ¿A dónde? Te metes. Bueno, te metes debajo de... Aquí, entre los árboles, tío. Porque la luz no entra tanto. Esto de iluminación está muy bien, tío. Vale, Tommy. Me ha hecho el bansai. Sí, pero si aquí abajo no puedo coger las cosas. Seguimos para adelante, Arki. ¿Arki? Vale. Sí, sí, te sigo, te sigo. La vaca estaba suspirando, como diciendo... No me de. Vale, nuevo bioma. Seguimos sin encontrar nada. Ni rastro de los... En biomando. De la arcilla. Lo malo es que luego hay que volver. ¿Sabes, no? Lo que te digo, Arki. Eso no es malo, pero eso lo haremos por fuera de cámara y ya está. Y volveremos. ¿Esto qué es, tío? Una super caída. Es que como no me cargas bien los bloques, no me fío. Y que te he visto ahí parado, digo... ¿Quieto? No, estaba mirando a ver por dónde tiraba. Pero es que ahí... Se nos están repitiendo los biomas, tío. ¿Sabes? Y eso es lo que me da mucha rabia, tío. Que no sea más aleatorio... Y haya más biomas alrededor de lo tuyo, ¿sabes? Que no haya 25 biomas iguales. ¿Tú has subido una montaña, Tommy? Sí. Lo ha bajado. ¿Sabes lo que te voy a decir? Que no haya 25 biomas iguales porque entonces ¿cuándo se hace demasiado repetitivo el Minecraft? Lo suyo sería que tuviese una... No, es que claro, de punta has generado todos los biomas, ¿no, tío? Es que son muchos biomas también. Hmm. Pero igualmente... Es lo que te digo, creo que... Que... Más o menos... El... Hacer... No sé, yo no sé hacerlo tampoco. No sé si sea fácil o difícil, ¿no? Yo creo que esto hace género a solo, ¿no? Sí, no, pero no sé cómo sería esto. Hacer los biomas, de ponerlo... De estructurar los biomas para que aparezcan, ¿no? No sé cómo se hace. Mira, tenemos otra llanura, de las que te gustó a ti. Sí, me gustan muchas llanuras. Veo, veo otra llanura. Llena de borrego. Encontramos más... Más otra vez el bioma este de los árboles oscuros. ¿Los darkies? Capetos. No, el que acabamos de dejar. Y llevamos ya... 2.900 bloques movidos, ¿eh? Estos monos máquinas, hombre. Aquí recorriendo bloques. Sí, no, pero... La cuestión es encontrar. Si me vas con el otro día, tío, generé yo mi mundo y del... Mira, lobo, lobo. Lobo, tío. Y del tirón lo encontraste, ¿no? Sí, no, es que me he dejado allí, en la silla. Vale, pero... Llego aquí lobos, tío. La gracia es... Eh, toma, ¿quieres huesos para distraer los lobos? Bueno. La gracia es esto, ¿no? De aquí, coge... No, tengo 4 huesos nada más, tío. A ver si con 4 tengo bastante, para distraer uno. A ver, lobito, ven, no te vayas. A ver, de los hijos negros, ven. A ver, tú mismo, venga. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Nada, tío! Se ha comido los 4 huesos, tío. ¡Hostia, tío! Puto lobo. Tú no tienes hueso, ¿no? Mira, no me jodas, tío. No, no tengo, no tengo. ¡Joder, tío! Claro, son salvajes, están hambrientos, tío. Están hambrientos, dice. Comen todos los putos huesos y no se enamoran, tío. No se enamoran. Se me enamora el alma, se me enamoran. Cada vez... No se enamora el lobo, cabrón. Cada vez que te veo... Cruzar la esquina... ¿A que al final llueve en el Micra? Rodeado a la vaca, lo perfumado a la vaca y manzanilla. Mira, más lobo, tío. Otra vez, otra vez, el bioma de las montañas. ¡Yuhu! ¡Yuhu! Yo que montón de lobos ya ahora, ¿eh? En este bioma siempre lobo. Joder. Con las ganas que tenía yo de tener mi lobo ya, tío. Pues nada, Darkie. Seguiremos andando. ¿Cómo estás? Yo he ido por abajo y estoy ido por arriba. Pero no te veo. Yo tampoco. Te veo. Es que no se me cargan los bloques. Ahora, ahora. Ahora te veo. Te veo, te veo. Detrás tuya. What the fuck? Vamos a ir para allí, tío. Yo que sé. Mira, Choco. Mira, Choco. Mira, Choco. ¿Cómo nada tan tranquilo? Choco, hijo de puta. Se me ha acabado la espada ya mismo, tío. Choco. Bueno, llevo. Tú llevas más comida, ¿no? De la que llevaba yo antes. Sí, llevo 27 de carne. No, pero digo, sin hacer. Sin hacer, llevo 63. Por eso te digo, yo llevo 15 ya aquí. 15 y 15. Y 20, que digas. Bueno, 18. Y tengo cargón. Si haces falta, hacemos no, ¿no? Claro. Y hacemos carne. Si hace falta. Tuvimos la he dicho aquí. Comento no, yo creo que con las 20 que tenemos ya. Suficiente. Más o menos hay que investigar en línea recta. Porque si no, luego para encontrar la casa... A ver, la podría encontrar con las coordenadas, ¿no? Pero... Es que me paso de matar más cerdos, tío. Bueno, no. Esto no. Esto no, que los tengo ya a tiro. Pero es la gracia que tiene esto, ¿no? Darkie. Salir así de aventureo y buscar las cosas, ¿no? Pues es que la gracia es la que es eso, tío. La agencia. No, que van a ser siempre en la misma zona. La aventureo máximo y puro, duro. A mí me encanta la aventureo. No, tío. Los biomas estos raros de graba, tío. Sí. ¿Dónde está? Está aquí. Estoy subiendo, tío. ¿Por qué no? ¿Qué sube? Voy a dejar que sigas tú grabando lo que te falte tú solo. A ver qué encuentras. A ver si me sorprende, porque... Hola, tiro aquí aquí. Porque yo me tengo que pirar, tío. Ok. Me tengo que pirar. Así que me voy a quedar aquí en esta montaña. Y ya me la busco yo. Mira, ahí veo yo algo, tío. ¿Dónde? ¿Una witchy? ¿Un zombie? ¿Un zombie? No. ¿Un zombie, no? Bueno, pues ya me la apaño yo ahora. Un zombie. Un zombie. Mira, hay un montón de calabazas ya abajo, Tommy. Ya he cogido calabaza. Pero hay una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis calabazas. Pues ya me la apaño yo mismo, Darkie. Pues nada. Despedimos a Darkie de mientras. Yo me descorreo esto, tío, porque me tengo que ir. Lo siento. No puedo... No pasa nada. No puedo seguir. Y vamos a dormir. Y bueno, como era el capítulo de Tommy, pues ya yo veré a ver qué es lo que... Antes que consigo, porque no sé lo que voy a conseguir. A ver si me sorprende. Bueno, chicos, pues nada. Yo me despido y nos vemos en el próximo capítulo que será ya en mi canal. Venga. Hasta luego, Darkie. Hasta luego. Bueno, pues continuamos. Darkie nos ha abandonado un poquito. Vamos a continuar. No me quiero mover mucho de donde está Darkie. Más que nada para cuando él renazca, está cerquita. Ya que nos quedan más o menos unos 10 minutillos de vídeo. Más o menos unos 20. O lo podemos cortar antes, si no. No pasa nada. ¡Eh! No corras, no corras. ¡Villana! ¡Villana! Nos vamos a llevar la carne. ¡Oh, sí, qué rico! Lo que pasa es que a la espada le falta un suspiro. Bueno, pues me puedo hacer otra, me parece. Me traigo... El hierro te lo tengo yo, ¿no? Con lo cual... Venga, me llevo todas las calabazas. Ok. Perfecto. Calabaza es para mí. Calabaza es para ti. Un abedulero. ¡El abedulero! ¡Hemos llegado al abedulero! Carboncito, pues si vamos que necesito... Que no tengo. Vamos a usar el carboncito este. Porque ya que el carbon lo lleva Darkie... Y pues si la mosca necesito... Para un... Hornillo. Y luego con esto... Ah, mira, para el hornillo ya teníamos. ¡Qué chile más! ¡Y tengo hierro, tío! Va a ser tan bien. ¡Qué puta madre, entonces! Y voy a seguir investigando, tío. ¡Ay, a ver! ¿Qué podemos encontrar? Por aquí. Tenemos un abedulero. Yo es que creo que los biomas de la arcilla... Salen normalmente cerca de... No sé por qué me da. Las veces que lo he encontrado... Ha sido gracia eso. Pero creo que lo... Lo aparece en... En zona al lado del... ¿Cómo se llama? ¿Cómo decirlo, mejor dicho? De desierto. De desierto. No, no, no aparece nada. ¡Qué chile más! Bueno, voy a cargarme esos cerdillos. Como me puedo hacer... Ya me puedo hacer tranquilamente una espada... Una espada, mejor digo... Otra espada. O sea, que no tengo problema. Ya me... Me infla comida. ¿Qué otra cosa no? Encontrar biomas no lo hemos encontrado. Pero ahora... Comida por un tubo. Venga, muévete. De desierto. Ceretadamen. Ahí es ceretadamen. Mira. Pero no tengo hueso, yo tampoco. Es chile más. Bueno, cerdito. Tú vas a morir. Todos lo sabemos. No me quiero escapar mucho de allí. Pues lo que voy a hacer es... Irme para allá. A encontrar aquel lado del bioma. Y volver a donde está... Donde se ha quedado Darkie. Para el próximo capítulo. Porque si no Darkie... Como no me está escuchando... Luego se va a perder. Y no me va a encontrar. Así que vamos a ir para allí. Y dando un poco de revuelta... Volveremos para allá. Para allí y para allá. Toma ahí. Ojo. Ojo, ojo. Mi vocabulario. Y ya volveremos para casa. No sé cuándo. Volveremos. No sé si volveremos directamente... Ya para el próximo episodio. Empezar ya directamente en casa. No tengo ni idea. Pero de momento... Vamos a continuar... Explorando. Una meditilla. Como todas las coordenadas de la casa... Tampoco me... Me inquieta mucho. Luego ya mirando... Las coordenadas de... De que te da el Minecraft ya. No hace falta... El Rey Minimal. Hombre, me viene el Rey Minimal. Porque como... Tal como vamos así... Vas viendo los biomas y todo eso. Pero la verdad es que me he acostumbrado ya a jugar... Incluso sin el Rey Minimal. Porque últimamente he estado jugando mucho survival. Y... Como que me he acostumbrado a jugar sin el Rey Minimal. Es como decía el loco, ¿no? Dices... Coño, Tommy. Estás metiéndote en la mina... Te vas para arriba o para abajo... Queda derecha... Para atrás, para adelante... Y tío... Sabes volver para atrás sin ningún problema, ¿no? ¿Cómo coño lo haces? Orientación, memoria... Mucho he jugado ya en Minecraft, ¿no? Cosas... Todo ese tipo de cosas también ayudan. Loco. Por lo que te digo. Mucha memoria también de por dónde ha ido veniendo, ¿no? Quedarte con tonterías. Con una esquina. Un... Un tipo de bloque que se ha quedado mal puesto. Cosas así. Es lo que a mí... Yo más o menos me ayudo a orientarme y todo eso. Aunque voy hablando y también me he quedado con muchas cosas. Voy a coger esto, tío. Porque si no... Madre mía. La de carbón que llevo ya. Y no voy a la que está cayendo en la calle. También hay que decirlo. Venga, todo este carboncito a mí... Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Sí, porque... Me lo estoy viendo que nos vamos a necesitar hacer más espadas, más picos y... Y interesante llevar carbón. Siempre interesante carbón, ya lo digo. Siempre lo digo. Carbón, siempre. Yo era una persona que no cogía mucho carbón. Cogía el necesario, justo y necesario. Y siempre iba dejando carbón. Pero desde la industria del craft... El carbón... Lo cojo todo. Absolutamente todo. Venga, este poquito más. Este poquito. Este más. Este. Y este. Vale, perfecto. ¿Cuándo tengo ya? Mira, un este aquí medio, tío. De puta madre. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Más... Árboles. Otro que me encantaría encontrar... Sería el de... El de hielo. O sea, me encantaría. Me encantaría. Guau. Tuve una gana de verlo. Enormes. Ahí va. Me quedé sin pico. Bueno, no cojo más. Da igual. Ya me hará... Ahora haré... Lo que sea. Por la cámara ya. Ahora cuando ya acabe el episodio yo solo. Aquí ya me... Veré como... Me hago un hornito. Me hago esto y lo otro. Y... Y me hago más pico. Porque si no... ¿Otro abedulero, tío? ¿En serio, tío? Es que me encuentro un montón de abeduleros ya, tío. Lo que digo. Me estoy encontrando todo el rato los mismos biomas. No encuentro biomas de los nuevos, tío. Y eso que es mundo general. La 1.7.2. Y bueno, es que es un bioma que... Un mapa que... Mira, tío. Y más de esto. Un mapa que lo has obtenido en otra versión. Y has venido aquí. Claro. Se puede corrompir, ¿no? Y salir algunos biomas y otros sí, otros no. Yo qué sé. Algo así, ¿no? Pero... Este mapa está hecho en la 1.6.2. No tengo ni idea, tío. Otra llanura. No sé que ahí tengo el de las setas, como Izarqui. Pantanos. Leche pantanos. Mira, ahí atrás teníamos un abedulero. Aquí tenemos, lo que estoy viendo, otro abedulero. Mira qué gracioso es el burrito. Otro abedulero. Qué joder, tío. Y ahí tenemos otro, otro de los bosques gordos, tío. Como el que tenemos justamente a la de casa. Yo te digo... No me mola esta generación de biomas, tío. Me pasa que como antes, aquí era el bioma que no he encontrado nunca. Oh, hostia, no me acuerdo. Veo otra vez bioma de árboles gordos. Qué bien mané el que no he encontrado nunca. Ah, no me acuerdo antes. Por la generación de pueblos, por ejemplo. Tampoco... Mira todo lo que hemos recorrido, tío. Hoy no me he encontrado un puto pueblo, eh. No me he encontrado aquí que teníamos a la de casa. Que no era un pueblo, que era una cabaña, vamos. Era uno ahí que se había cabreado con los demás aldeanos. Y dice, me piro. Y se piró y se hizo otra casa por otro lado. Pero no, no me he encontrado a más aldeanos, tío. Madre mía, tío. Bueno. Pero vamos a ir dejando por aquí. Darkie se va a tener que pegar una buena pateada. Pero bueno. Aventureo rules. Aventureo. Aventureo. A mí me gusta el aventureo. Esto es de estos. Por aquí no me extrañaría que hubiesen bichos, eh. Entre medio. Joder con el puto botón como suena. Según como lo pulse, suena un huevo, tío. El botón del teclado. Venga, suena más, anda. Chiquillo. Volvemos a la llanura esa. No, a la llanura, no. Al... Al... Al pantano. Bueno, aquí mismo la vamos a plantar y vamos a dormir aquí mismo. Mira la vaquita. Mira la vaquita. Toma por culo. Vámonos. Y seguimos en el mismo bioma. Contraándonos los mismos biomas de todos los días. Quiero un bioma de arcilla. ¡Lo quiero! Además, es que a mí es el que más me gusta, porque como me gustan los mundos coloridos, pues a mí me encanta el mundo de arcilla. Pues nada, chiquillo. Vamos a mirar aquí montaña. Este bioma de montaña. Y el bioma de montaña. Volvemos a pasar a los pantanos. Y de los pantanos a la montaña. Y de la montaña... Al otro. Y luego al de la moto. Y seguimos siempre igual. Quiero mi bocadillo. Pues yo quiero mi bioma. Quiero mi bioma. Quiero mi bioma. Yepa, 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 yepa. Velocidad, velocidad extrema. ¡Hostia, qué montaña más guapa, tío! ¡Hostia, qué sitio más bonito también para vivir, eh! Me gusta este sitio, eh. Mucho. ¡Hostia, qué bonito, tío! ¡Qué bonito! Hacerse una casita aquí es muy bonito. Extrema bioma... O sea, de montaña con... Con abedules, tío. Esto, esto ya es... De traca, tío, de traca. O sea, en un mismo vídeo he visto... Tres veces el mismo bioma, tío. Tres veces. De los abedules. Y el otro ya ni la cuenta. Ya he perdido la cuenta. Vaya, qué bien está esto hecho. Pues nada, Darkie, te va a tocar una buena caminata. La estás viendo, ¿no? Si no, ya iremos dirección a otro lado. Hemos hecho... Este y oeste. Tocará ir a... El oeste... El este, perdón. Hemos recorrido más. Más cuadrado. Pero tocaréis al sur y al norte. Ya está. Otra explicación, no lo veo. Con lo cual, chicos y chicas... Lo vamos a ir dejando aquí, ya. Aventureo, máximo... Máximo, aventureo. A ver si llegamos ahí... Y a ver qué vemos ya allí. A ver si vemos... La tierra del oro. Tan, tan... O la tierra prometida. Mejor dicho. Haremos una fiesta, ¿no? Haremos un especial y todo... El día que encontremos... El... 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 El bioma ese. Estamos unas hartas lejos de donde vivimos, ¿eh? Pero unas hartas, ¿eh? Bueno. Voy a ir a coger dirección por ahí. Voy a ir igualmente así un poquito más. A ver si lo encuentro. Y lo vamos a dejar por aquí, chicos y chicas. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.